vamos se van a tirar al tobogán a bañarse no, chico como que yo le ando levantando la falda si no hubiera falda hasta aquí se la tuviera yo no te importa que te mire no te importa que te mire denle pues chicas van a pasar al tobogán chicas y chicas chicas y chicas les digo chicas y chicos no es que tiene que ser algo grande tenemos que lavar el gallo el que vos si son cochinas ustedes de verdad yo si, yo si ya me acordaba que le caiga a huisa hombre yo me lo lavo sola y ya se pensaba meter hacia la piscina verdad chicas se van a caer por dios no seas puerca Mirna y esa cara porque la haces así Lupita Karen venga vamos pasa 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 y para donde vas pues Mirna para donde ibas pues no me había fijado esperaos chicas aquí estoy ay que caliente está esa cosa ay no quien va primero yo yo voy primero mamá no te vas a subir no ahí no caught trumpet fire afáctase ay fire 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 todo el agua salio para afuera chicas a HERE AURITA Ê conocía fire 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 ahí ya tenemos un niño que supuestamente dice que es seguidor que nosotros bueno se van a tirar otra vez qué es eso si es rica no van a tirar de nuevo mucho está escuchando espérate mirna y cuánto vale eso vamos a ver un cóctel de concha yo para chicas de nuevo allá la era puesto en la sombra mirna espera espera Karen este lupita aquí ve aquí puedes apúrate bueno y que no les he dicho que se vengan Karen a tirarte pero yo no me puedo subir allí ay es que no se puede subir allí que se tiren primero espérate Rosana que es bueno ser delgadita tírense ustedes primero van para arriba de nuevo estas chicas vamos Karen por qué te estás comprando cosas tan escotadas Karen que barbaridad a Karen le digo que por qué te estás comprando cosas tan escotadas ya voy para el otro lado ¿quién es la primera? yo mi nalga ay mi nalga ay mi nalga me la pelé se la peló dice me la pelé me la pelé mi nalga y hola Karen ya van a ver cómo bajas al lado Karen mojaste hasta el teléfono ok señora mira el niño me dice señora ay no me he sentido estafada dicen señor la pisa voy para allá ¿sí? aquí está sentando a la pierna de una estropeza pide unas multas y cuenta en cuenta ¿a quién está sentando? a la pisa mide 1 punto 1,2,1,50 1,5,4 4,5 yo no sé qué es 50 1,5 quiero probar la hamiche helada no, no está buena ah señor a ver ¿verdad que sí está feo? ay ay como le gustan esas cosas ay aquí se mira espectacular espectacular es que esta concierto no es así No ves que ando con la batería, señora, me dieron señora, yo te iba a decir un tatuaje Esa es la vida que tenemos que tener en el de Cameron, oye Lupita, osea que ahora ya contagió Karen a mire que le diga que era el de Cameron tambien No pero es que el de Cameron es bonito, hablemos lo que es Hacerle chonchino a la Mirna para que se esté quieta No, usted tenía cerca ¿A dónde caen el plátano? No Lupita, espérate para con eso Ya no, de verdad Miren chicas les digo algo, como nos deja el autobús, nos va a tocar que irnos de Rai Sí, porque la Rosana no quiere sacar un carro No es una moto Rosana Nos va a tocar ginos de Rai porque pasa, me parece que a la una dicen Te vamos a presentar Dale, parate fuerte Te vamos a presentar Dale, que queréis Esto no me gustó para nada Aquí presentando a la Karen, de un metro cincuenta y cuatro No, ella modela así Así, 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 así Muele el gusano, muere Y al igual que el gusano, un poco se mata en el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Y muere el gusano, muere, y muere el gusano, muere, y muere el gusano, muere se emociona más eso es lo que pasa se emocionan eso es lo que pasa si se mira que de verde gusanito anda se va yuca para acá venía dice para acá venía dice pepito te vas a ahogar te vas a ahogar cipota bueno pues chicas entonces hasta les apareció la bañada a quien alexander a él pues alex alexander así es alexander pero gracias por apoyarnos gracias por estar pendiente de nuestros vídeos y sobre todo agradecerles por todos los comentarios apropiados inapropiados todos esos melones que han enseñado a sacar este es por nada pero me golpeé ay chicas pero pues entonces así nos despedimos de este vídeo y pues nada nos vemos hasta la próxima muchas gracias hasta la próxima